La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, y el presidente de la Federación de Asociaciones Castellano y Leonesas de Turismo Rural, Luis Chico, han mantenido un encuentro en el que han acordado la ampliación hasta mediados de diciembre del plazo de adaptación al decreto de turismo rural. Con el objetivo de luchar con el olvido de las víctimas, el secretario general de la Consejería de la Presidencia y el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León han mantenido una reunión con la directora general de apoyo a las víctimas del Gobierno de España para, entre otros asuntos, presentar esta nueva agrupación. La intención de la asociación en estos primeros momentos es intentar llegar al mayor número de ellos para darnos a conocer y que sepan que tenemos una asociación en Castilla y León que intentaremos aunar y ofrecer todo el apoyo moral y psicológico que podamos y que necesiten. Los centros de SACIL registraron el año pasado 375 incidentes con 435 trabajadores agredidos. Son los datos presentados en la tercera reunión del Observatorio Único en la sección de agresiones, presidida por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y el titular de Sanidad. Unas cifras que contemplan un incremento general, excepto en el número de profesionales agredidos, que prácticamente no varía. En principio han mantenido una cierta estabilidad, se han incrementado un 4% respecto a 2013, han pasado de 360 a 375 incidentes. Este incremento se ha producido en atención primaria y se han reducido los incidentes en los hospitales. En Salamanca, Antonio María Sáez ha mantenido un encuentro con la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de la Ciudad para analizar la situación del hospital. Entre los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno, destacar la aprobación del decreto que regula las pruebas de aptitud para la obtención de la licencia de caza en Castilla y León. Con este decreto cumplimos el compromiso adquirido con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid para el desarrollo de la licencia intraautonómica de caza en los cuatro territorios.